Desde que creé esta sección, Yo Soy Incluyente, me encanta porque cada una de las historias es transformadora, como esta que nos trae Wendy Gaviria y esta maravillosa corporación de personas de talla baja. Soy Wendy Gaviria, mido un metro de estatura, no soy enana, soy una persona de talla baja, tu lenguaje también me discrimina a mí, prefiero que me digas Wendy Gaviria. La corporación esta es para transformar vidas, transformar ciudades y transformar Latinoamérica, porque por algo dice Corporación Pequeñas Personas Latinas, era un sueño muy grande, global, porque queremos que el estigma y los perjuicios y la inclusión llegue a una realidad de las personas de talla baja y sabemos que juntos lo podemos hacer todos, quitar todos esos temas peyorativos, esas miradas de burla, que nos vean como seres humanos reales, porque yo soy una mujer muy real, yo soy una persona que siento, yo soy una persona que tengo derecho a equivocarme, tengo derecho a enamorarme, tengo derecho de emprender, tengo derecho de ser y de estar en esta sociedad igual que todos ustedes, esa es mi misión en esta vida y ese mensaje yo lo quiero transmitir a nivel global, todos somos iguales. La corporación ha sido mi vida, he entregado un legado, quiero dejar un legado y lo he hecho con todo el corazón del mundo, en honor a una mujer que era mi hermana que murió y ella me dio esa fortaleza de luchar por los derechos de todas las personas con discapacidad y en especial la población con la que yo me identifico, que son las personas de talla baja. Entonces, yo creo que si hay unos angelitos, esa es mi misión acá en la vida, es transformar vidas, seres humanos que estamos muy excluidos de alguna forma y madres y acompañar familias, acompañar procesos, hacerlos más fácil, agilizarlos, esa ruta que no esté tan perdida en el tema de salud, recreo, deporte, de reconocernos, de aceptarnos, de aceptar un diagnóstico que no es fácil, porque eso es lo más difícil, es que estas mamitas no se nos enloquezcan cuando llegan esos diagnósticos a algunas familias y que no tienen por qué sentirse mal, porque es la sociedad la que nos excluye y nosotros no tenemos la culpa de nacer como nacemos, es aceptar una diversidad y eso es todo. ¡Gracias!